el área total que conduce a San José Lourdes, mire por aquí hay un fuerte accidente, tenemos un march de color blanco volcado y al parecer ya hay una persona sin vida aquí en la zona, es un carrito de la marca Nissan, es una edición march y pues desafortunadamente hay una persona efectivamente hay una persona ahí sin vida, ya está tapada con una manta blanca, este carrito parece que no trae alguna razón social y bueno pues se ve como que se salió de la cinta asfáltica y sufrió esta volcadura, no sabemos si es hombre, ahora hombre o mujer pero lo que sí, bueno pues aquí tenemos esta situación, ahí hay personas llorando lógicamente, familiares posiblemente en este lugar, ahí está la situación lamentable esta tarde, aquí en la carretera que conduce de la carretera federal hacia la comunidad de San José Lourdes. y pues vaya situación tan triste señores, carretera que conduce a San José Lourdes, una persona sin vida, a consecuencia de este lamentable accidente. no hay autoridades, no hay autoridades, no hay autoridades. No hay autoridad, solamente los elementos de la Cruz Roja, no hay autoridad para dar vialidad aquí. Así mismo, muchas gracias, así mismo ya se retiraron, por ahí pasaron unos de las autoridades en motos y ya se retiraron los chavalos. Y bueno, muy bien, muy bien.